¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasados en el video y hemos comentado en el avance del comité número 5 de nuestro querido Osameiku o nuestro Love Comedy versión, Oresuki versión, Yahari Oregaiu, eso. En fin, pues nada, Osana Najimi va mejor, ¿vale? Es que al final voy a llamarlo Osana Najimi ni Osana Mike, Osana Najimi, ya está, como el nombre original, ya está, no hay más, no me voy a liar más. En fin, vamos a ver lo que pasó en el comité número 4, que apareció vuestra querida y gran, preciada y amor definitivo, la Loli, María, Mary, perdón. En fin, ¿le teníais ganas de ser perros? ¿Le teníais ganas? ¿Le teníais ganas de que saliera ya vuestra querida esposa? Pues, ¿sabéis qué? Todos estáis en la cara. En fin, pues nada, nos ha querido Maru, pues se arrepiente de lo que ha hecho, la mierda que ha hecho, pensando que todo era un sueño. No, era un sueño. Luego, nos ha querido Kachi diciendo, ah, yo le quiero, pero me cago en por qué hijo amaba, pero le quiero, ¿sabes? Entonces, le odia, pero le quiere. Y luego Kuroba, pues en plan de, ¿por qué? Porque yo quería decir que sí, pero no me lo esperaba, me ha despido, pesaba acá, y ya está. Pero bueno, nada más, después de todo eso, que se mantienen distanciados, la cuestión, bueno, la cuestión no, la cosa que dice Maru de que se siente un poco avergonzado. Ya con Kachi no, porque con Kachi ya se entiende lo mismo y tal. Lo que se siente avergonzado es de cómo, o sea, no sabe cómo mirar de nuevo a Kuroba, ¿sabes? Le tiene vergüenza porque, ¿sabes? Se confesó, la rechazó y no puede, ¿sabes? Pero bueno, de repente aparece nuestra querida y gran amiga La Lola, pero antes de eso, le pide un favor a Kuroba, lo cual Maru se siente sad y no, o sea, tiene miedo y se pone detrás de Kachi, y pues Kachi, de comillas, como dice ella, gana el primer duelo, comillas. Pero bueno, después aparece la Lola, Lola, la Lola María, Meiri, perdón, y pues nada, le abraza a Sonichan y todo, y pues Kachi y Kuroba se quedan en plan de, ¿eh? Do yo koto, Maru. Esta escena de, como dije, en ese momento Maru sintió el verdadero terror, pues eso. Pero bueno, también sabemos de que nuestro gran amigo, nuestro bestofrenkai, como es una buena persona, pues publicó el vídeo en internet, como una buena persona. Y pues nada, todo el mundo ahora sabe de Maru y tal, y pues nada, que ha vuelto ese gran niñito de la infancia que tuvo ese potencial, y ya. Después también aparece una amiga de la secundaria de nuestro querido Kai, lo cual es la fotógrafa, no sé cómo se llamaba, pero para mí es Asunaro, ¿vale? ¿Os acordáis de Asunaro de Oresugi? Pues para mí es Asunaro, pero no es una canon, ¿vale? No es versión canon, sino es Asunaro 2.0, ahora sí. Así que pues nada, se interesa por Maru y quiere sacarle cosas, ¿vale? Quiere sacar cosas. Maru dice que hace de todo, y Maru dice, entonces no es sexual, pero bueno, en fin, es como decimos, Maru se siente un poco sad, de que no sabe qué hacer con Kurova, porque no... Sabes, tiene ese miedo, un poco de miedo, de no saber cómo hablar con ella ahora, pero bueno, en fin, pues nada, interesante, Maru al final hace sus cosas de famosa y hace que la gente no persiga ni a Kachi, ni a Kurova, ni a Maru. Y pues nada, al final, pues Mary le propone un trato a Maru, que entre en su casa, no sabemos cómo, tenía la llave, pero disimula a Mary diciendo... Pero eso no está en la imagen de que la madre se lo dio, gracias a su casa. Perdón, la madre de Mari, ¿vale? En plan de, toma, yo tengo la llave herpuesta, y tú en plan de, ¿cómo tiene la llave herpuesta? Pero, pero en fin, es cojonante, de verdad. Pues nada, al final, Mary le propone eso a Maru, diciéndole, le entrega una tarjeta y diciéndole que quiere el jefe de la compañía que se acerque, o sea, que vuelva a actuar. Lo cual, Maru se queda en plan de, ¿por qué y tal? Le cuenta toda la historia que la antigua directora se ha retirado, ya se ha jubilado, ya no quiere seguir, le ha dado la herencia a su hijo, de la empresa, diciendo que su hijo no, que no se lleva bien con su hijo, lo cual tú dices, vale, ok. Y dice que este men va a hacer todo posible para tener la mejor empresa de actores de la historia, y tú en plan de, ah, vale, bien. Pero bueno, y después ve que tiene otra carta, y le dice que se la dé a Kachi, que quiere que Kachi y tú estéis en el mismo, en la misma empresa, en tú en plan de, ah, ok. Pero bueno, después llegan las hermanitas, las hermanitas de Groa, Maru dice que se esconda a Mary, y pues le dicen que su hermana ha perdido la memoria, que no recuerda nada, que tiene como amnesia, lo cual, pues, Maru se queda en plan de, ¿cómo? Y pues ahí acaba el capítulo, lo cual me queda en plan de, ¡no lo dejes, mejor! Pero bueno, episodio B5, Memory Kakeru Girl, Octopus Winner Trap, Winner Trap. Las hermanas menores de Kuroba, saltaron repentinamente a la casa de Soharu, de Maru. Según su historia, Kuroba perdía la memoria. Kuroba no recordaba lo que sucedió después de las vacaciones de Verano, y no recordaba si confesarse, si confesarme con Maru. Por lo tanto, Kuroba propone cancelar sus acciones en el festival escolar, y comenzar de nuevo desde el momento de su confesión. Sin embargo, Siakusa, o sea, Kachi sospecha del comportamiento de Kuroba. No va a ver, normal. Si ves que está a la persona que ama muy cerca, pues, oye, algo de sospechar no crees tú. Pero bueno, vamos a ver las imágenes y las comentamos y después vemos el avance. Vale, aquí vemos aquí a Kuroba, que va a comerse un salchicha pulpito, un pulpito salchicha, de parte de Maru, imagino. Le va a dar de comer. Las hermanas de Kuroba están en plan de, mamá, tomad vuestro tiempo. Un momento, Maru, Kuroba, muy intenso, la verdad. Te pinta que se van a besar. Luego, aquí a Kai, Kuroba, Kachi y Maru ensayando en papel, parece ser. Y luego vamos al director de la empresa que quiere meterse, que quieren que metan a Kachi y a Maru, en la que está Mary también. De paso, para meter más gente, ¿vale? En fin, veremos, veremos, veremos. Que se trama ese men, que se trama ese men. Nada bueno para empezar ese trama, pero bueno. Vamos a ver el avance, así que nada. Disfrutadlo y ahora lo comentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que ha dicho nuestro querido actor, nuestro querido sello de Maru, voy a intentar traducirlo, va a ser difícil, como siempre, pero voy a intentar traducirlo, ¿vale? A ver, voy a intentar mis 20 sentidos, a ver, empecemos, capítulo número 5 Bueno, soy el seiyu de Maru, muy gusto conocerles Vale, capítulo número 5 va a ser como pérdida de memoria Por Kuroha Dios, es que habla muy bajo, lo siento, es que el hombre habla muy bajo y no lo escucho Vale, está ok, me preocupa un poco, pero hay algo que no entiendo Hay algo que no cuadra Si no, ¿por qué ocurre esto? Bueno, básicamente, que es lo que hemos leído en avance Que básicamente, Kachi empieza a sospechar de cómo está actuando Kuroha Sobre Maru, o sea, que duda ya de si está de verdad, si de verdad ha perdido la memoria No está dudando, ¿no? O sea, está en plan de sospechando No es lo que hemos leído en avance, pues es lo que están diciendo aquí un poco Que se van a medio pelear por eso Si ojalá bajo alguna especie de juego, de un papel, como un papel Javi Pro, no sé Vale, eso sí lo he entendido No he entendido esa parte de última, pero sí, refiriéndose a algo como que va a ser Defiéndose como al papel, actúa como el centro, el eje de todo este capítulo Como que va a desarrollar mucho sobre cómo va a actuar Kuroha con Kachi aquí delante Bueno, sí, decirlo Bueno, pues eso, el 12 de mayo Lo esperamos ¿Que ha perdido la memoria? Eso es muy extraño Vale, por cierto, veíamos a las hermanas ahí, diciendo, o sea, malo, como hemos dicho O sea, que es muy extraño, ¿cómo ha ocurrido? Vale, me lo había comido, ¿vale? Quiero que jugamos un juego hermanito Se enfada la hermanita Vale, básicamente que es un pervertido Y que lo típico de cuando estás con una boli y dices Pervertido, Echi, Tecastran, todo eso que mierda Denunciable Me gustaría pasar el tiempo contigo Vale, me gustaría pasar el tiempo contigo, dice Maru Y usted, Maru, este Kuroba Ok, pues veremos cómo se centra este capítulo Entre comillas Yo me quedé en plan Cuando acabo el capítulo en directo que lo vimos Me quedé en plan de Ah, ok, claro Pero bueno, vale, veremos De verdad, veremos qué va a pasar este capítulo número 6 5 Bien 5 de Yosana Jimmy A ver qué nos trae A ver qué va a pasar De verdad Y cómo entre comidas va a recordar Kuroba Lo que pasó Aunque, hombre, no puede ser coña También puede ser no coña Que lo mismo también por el estrés Y por toda esa mierda Lo haya olvidado Que es posible Es posible, es posible No va en coña Por un estrés O por nerviosismo O por tal Se puede olvidar cosas Y puede haber una pequeña amnesia Que puede ser posible Que no va en coña Es posible Pero bueno Repito Veremos qué nos va a traer Uy Qué nos va a traer el capítulo número 5 Y pues nada más Yo aquí lo dejo Nos vemos Ale Hasta la próxima